¡Chao a tutti! Entrenar el oído te ayudará a mejorar tu español. Es por eso que hoy nos concentraremos en escuchar. No importa si no entiendes palabra por palabra o frase por frase, lo importante es captar la idea y comprender el tema del cual se está hablando. Poco a poco entenderás más y más. Allenar el orecchio te ayudará a mejorar tu español. Ecco porque hoy nos concentremos en escuchar. No importa si no entiendes palabra por palabra o frase per frase. L'importante es farsi una idea e capire l'argomento de que se está hablando. Piano piano capirás siempre de más. Mi llamo Dalila y en este canal te ayudaré a comunicar en español. ¿Estás listo? Empezamos. Comencemos. Hoy te hablaré de un lugar sorprendente de nuestro planeta. Escucha atentamente la información en español. Hoy te parleré de un posto fantástico sur nuestro planeta. Ascolta atentamente las informaciones en español. Es un lugar tan hermoso y tan mágico que muchas personas al ver fotografías suponen que no puede ser real. Es por eso que la mejor manera de experimentarlo es verlo por ti mismo. Este lugar es la playa del amor, también llamada la playa escondida. Es una caverna de arena aislada en una de las islas que conforman el parque nacional de las Islas Marietas en México. ¿Qué tiene de especial este lugar? La playa escondida es un oasis privado de aguas cristalinas y arena blanca, accesible solo cuando la marea está baja. Es posiblemente la playa más exclusiva del mundo. Se encuentra oculta dentro de una formación rocosa de origen natural. En los meses de diciembre y marzo, las balleras jorobadas se pueden ver retosando cerca de las costas. Estas son atraídas por las cálidas aguas para aparearse y tener sus crías. Si estás pensando visitar este sorprendente lugar, debes saber que la playa escondida solo es accesible a través de un túnel de agua que debe ser cruzado a nado o en callar. Este maravilloso lugar inspira a decenas de miles de turistas de todo el mundo. Antes de ir, debes saber que el acceso a la playa nunca está garantizado debido a que requiere condiciones marinas seguras. Ahora responde estas preguntas de comprensión. Ahora responde a esta pregunta de comprensión. ¿Cuál es el nombre de la playa? Playa del amor, pero muchos la llaman playa escondida. ¿En qué país está la playa escondida? Está en una de las Islas Marietas en México. ¿Qué tiene de especial este lugar? Es posiblemente la playa más exclusiva del mundo. Se encuentra oculta dentro de una formación rocosa de origen natural. ¿Cómo se accede a la playa? Solo es accesible a través de un túnel de agua que debe ser cruzado a nado o en kayak. Ahora repite estas frases. Ahora repite cuesti frase. La playa escondida es un oasis privado de aguas cristalinas y arena blanca. Las ballenas jorobadas se pueden ver retosando cerca de las costas. Este maravilloso lugar inspira a decenas de miles de turistas de todo el mundo. Ahora escucha el diálogo. Ahora ascolta el diálogo. Mañana miré de vacaciones a la playa del amor. ¿Dónde está esa playa? Está en una de las Islas Marietas en México. Yo escuché a María hablar de una playa muy linda en ese lugar, pero se llama playa escondida. No seas cabeza hueca, es la misma playa. Unos le dicen playa del amor y otros playa escondida. ¿Te lo repito? No, ya entendí. No tengo ni un pelo de tonto. Mañana miré de vacaciones a la playa del amor. ¿Dónde está esa playa? En una de las Islas Marietas en México. Yo escuché a María hablar de una playa muy linda en ese lugar, pero se llama playa escondida. No seas cabeza hueca, es la misma playa. Unos le dicen la playa del amor y otros playa escondidas. ¿Te lo repito? No, ya entendí. No tengo ni un pelo de tonto. Déjame un comentario y dime si te gustó la playa del amor. Láchame un comento y dime si te he piachuto la playa del amor. Si algún día visitas ese lugar podrás practicar mucho el español. Recuerda que en México no debes decir coger. Esa información la puedes encontrar en la clase número 9. Recuerda que en México no debes decir coger. Esta información la puedes encontrar en la lección 9. Se no la has visto, te invito a hacerlo. Aquí, de seguido, en las descripciones, encontrarás el texto en italiano. Por hoy es todo. No olvides dejarme de darle mi piace, suscribirte y activar el campanero para recibir las notificaciones de las próximas lecciones. Gracias y nos vemos. ¡Gracias!